... Todo este acto es lo principal que dije, que es la coordinación entre Nación, Provincia y el Estado Municipal sobre políticas públicas de salud. Eso es lo fundamental. Las ambulancias van a integrar la red municipal de emergencias y van a estar distribuidas en toda la matanza. Y, además, el fortalecimiento también, para recordar a la población, la campaña nacional de vacunación que hay en este momento, que es en los niños de 1 a 4 años, con Sabina y Pollo. Que si bien en nuestro país no hubo casos, sí hay casos en el mundo. Y sabemos que hoy las comunicaciones, los viajes son rápidas, por lo tanto, tenemos que estar preparados y lo mejor que hay es la prevención con la vacunación. Los dos hospitales, que son el de la Ferrere y el de la Miluno, de Rafael Castillo, están planificados durante el 2015 su terminación y apertura. Sí trabajamos en equipo con la Nación para el equipamiento de los hospitales, que es lo que ahora vamos a hacer. Y, bueno, vamos a terminar, digamos, 2015 con 5 hospitales provinciales funcionando, más los 4 municipales. Es decir, son días muy importantes para la matanza, para los vecinos. Entonces, lo que estamos planificando es justamente que todos los vecinos de la matanza tengan acceso a la salud. Y tengan un hábitat saludable también, que eso es muy importante para la salud de los individuos.